¡Suscríbete al canal! Se termina la temporada para Belgrano, el paso previo a las semifinales para Cuba, lo compartimos en la pantalla de ESPN a través de Star Plus, los comentarios son de Marcelo Bosch, les habla Facundo Quiroga y tras el kick de Juan Landó, la pelota viaja directamente al tacha, habrá line out, primero del partido y será para Cuba. El lanzamiento es de Juan Pedro Garobi, la buena obtención de Conte Grand, las manos de Herrero Ansorena, y atención porque se viene a jugar ahora Bautista Casaurán a Comoroni, intentando llevarse por delante todo lo que tenía enfrente, pelota robada en ese reagrupamiento por Juan Landó. Ya liberaba Marino, buscando esa primera puntada con los delanteros. Cuba otra vez que se hace de la pelota, la liberación es de Iriarte, las manos de Maguire, la quiere Ábalos, hay ventaja de Nocón, vuela la punta, la pelota para Benjamín Gutiérrez que quiere llegar a la ingol, todavía no lo consigue. Son de Cuba los primeros instantes del partido, jugando cerca del ingol de Belgrano, Iriarte, pelota para Juan Pedro Garobi, hay manos, la quiere por afuera, Aco Moroni que apunta la bandera y se va a Moroni, trae Moroni, trae Moroni, trae Moroni, trae, 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 de Cuba. Un minuto y medio de partido y se inaugura el marcador en Virrey del Pino, Marcos Moroni, el autor de la conquista, Cuba le gana a Belgrano, 5 a 0. Qué buenos movimientos, Facu de Cuba, acá vemos el desenlace de la jugada, un muy lindo pase de su apertura, Rodrigo Ábalos, habilitándolo a Marcos Moroni, y haciendo este primer trae para el conjunto de Cuba. Había empezado marcando la pauta, la tendencia del juego, el equipo visitante, y en su primera incursión a la zona roja, llega para marcar la primera diferencia en el partido, Marcos Moroni, que será él mismo, el encargado de buscar completar la jugada de 7 puntos. Muy buena percepción de Rodrigo Ábalos, vos fijate que la defensa de Belgrano sale bien arriba, quiere hacer hasta como una defensa envolvente, se percata la situación, no va hacia adelante, agarra la pelota parado, y tiene un salteo espectacular, habilitándolo a Marcos. La concentración del zurdo, allí va el envío de Marcos Moroni, entre los postes, para completar la jugada de 7, gol de Marcos Moroni, por trae del mismo, Cuba gana 7 a 0 en casa de Belgrano. Por las dudas le sobraba apoyo por afuera todavía el fullback. Tomás Rosati para reiniciar el juego. Conte Grand, hubo alguna dificultad allí con la torre, pero igualmente se las ingenió en segunda línea para quedarse con la balada. Y Arte, que clavó un par de postes en el cerco defensivo, y detrás del pie de Uriarte va sacando el kick, el cajón del 9. Bien recepcionado por Juan Cruz Rodríguez, la devolución de Rosati, el kick cruzado de la apertura. Moroni para contraatacar, se la juega con el pie con un sombrerito de zurda, atento está la Fermín Martínez para quedarse con la pelota. El juego corto ahora, primera puntada, con Ferronato, Marino que libera, buscando por el lado corto de la cancha, encuentra las manos equivocadas. Y escuba otra vez el que va a jugar a campo del marrón, es un molde, dicen el buen Jaury Rivero, y por eso Belgrano tiene la posibilidad de recuperar, pero no lo hace. Ya va escarbando Benjamín Gutiérrez, y ahora sí, al quedar trabada la pelota, la misma pasará a poder del equipo local. Recuerden lo que hablamos, el vestuario. Pequeña diferencia para Cuba en el peso total de los packs, apenas 7 kilos en favor del club universitario. La secuencia que marcan el buen Jaury Rivero, y el juego que vendrá desde las manos de Ignacio Marino. Buen empuje de Belgrano, Marino que saca, Rosati que lanza el juego, participaba. Juan Landó intentando Marino una vez más. Allí está el Mar Platense, la pelota le rebotaba en la espalda a Rosati. La busca Marino, no la va a conseguir. Vuelve una primera infracción. Por offside de la marca, el árbitro. Y habrá penal que va a favorecer al equipo local. Más para atrás, más para atrás. Ahí está. La imagen de Tomás Rosati, que buscó ajustar el kick y la terminó dejando adentro, termina anulando. Moroni será salida para Cuba, desperdicia una buena oportunidad Belgrano de ir a jugar cerca del ingol rival. Así es, Facu, algo importante siempre para darle oportunidades al equipo es que tu apertura, tu pateador saque la pelota. Habrá intentado una patada muy cerquita del ingol, le salió un poquito más para adentro y salió de 22 para Cuba. Rodríguez buscó ponerla arriba y la puso arriba, pero demasiado corta. La fue a disputar el fullback. La terminó perdiendo en la altura y va a quedar disponible para Cuba. Ya la busca Iriarte. Uriarte ahora apuntalado por Francisco Garobi. Ábalos y el kick cruzado a las espaldas de Rosati, que va retrocediendo. A presionar va Benjamín Gutiérrez Meave. Rosati que anula. Y será salida de 22 para Belgrano. ¿Cuántas cosas estarán pasando por la cabeza de Tomás Rosati? ¿Será hoy el último partido del negro, finalmente? Así parece, Facu. Se va a vivir a provincia, cerca de Escobar. Y parecería que sí. Después hay que ver, ¿no? Sí, claro. Le pica el bichito más adelante, pero mientras vemos su pa... Bien Yang, ¿eh? Bancándola. El jugador que debutó esta temporada en la primera de Cuba. Finalmente terminó perdiendo el control de la pelota. Y será el line-out que va a favorecer a Belgrano. Ya había pisado afuera después de que rebotara la pelota en Agustín Roca. Por eso se acerca Lisandro García Draghi a hacer este lanzamiento. Buena obtención en la altura de Joaquín Moro. La magó pase y se la guardó. Quería sorprender. El kick es de Marino. Yang malabareando. Y termina quedándose con la pelota, el 14. Moroni bajo presión. Saca el kick. Apremiado, apurado el fullback. Juanchi Rodríguez desactiva la bomba. Y en cara de punta. Pasó y va por el centro. Busca apoyo. Mira hacia ambos costados y no lo encuentra. Termina usando el pie. Balandó por esa pelota. No la va a alcanzar. Terminó saliendo directamente de la cancha. La ovalada una vez que ejecutó el 15 de Belgrano. Será el line-out para Cuba a la altura desde donde pateó el fullback del equipo local. Qué lástima porque había contraatacado muy bien. Esa patada de Marcos Moroni al centro de la cancha era una buena oportunidad para sumar metros. Se cortó. Finalmente termina pateando directamente afuera. Es una oportunidad que se pierde para Belgrano. No podía Conte Grand en ese lanzamiento. Tremendo tacle. Qué buen tacle. Qué atento. Qué atento porque la pelota era propia. Iba a la cola. Fue pasada. La toma del jugador de Belgrano. Bueno, inmediatamente estaba ahí Benito Ortiz de la Rosas para poner un gran tacle. Impresionó el impacto de Benito Ortiz de la Rosas. En esa acción que no fue tan efectiva a partir del line-out. Enorme carga sobre Marino. Y cuando quiso ponerse la cancha de frente, se encontró con toda la humanidad del octavo de Cuba. Ocho, ocho, diecisiete. Muy bien, ¿dónde están ustedes? ¿Dónde están el violero? Por favor. Gracias. El llamado de atención para Agustín Roca, para Andrés Bianco. Y el lanzamiento de Juan Pedro Garobi. A ver si corrige ahora Cuba. El tapping es de Uriarte. El amago de Iriarte. Lo estaban esperando por allí al medio scrum. El intento para ir pegados a la formación. Pelota recuperada por Belgrano que se lanza a jugar. Quería Fermín Martínez por el centro de la cancha. Lo terminan derribando. Liberaba rápidamente Marino. No consigue demasiado por allí Ferronato. Otra vez Marino. Rosati que utiliza el pie. Sale lanzado Juan Landó. Casi se la queda. La cachetearon hacia atrás los hombres de Cuba. Ahora sí la tiene Landó. Lo tiene tomado Marcos Guión. Libera Marino. En cara de punta Joaquín de la Serna. Lo contiene bien la defensa de Cuba. Pero sigue la inercia. Bastelli a doble tackle sobre él. Quiere girar y apoyar. Todavía no lo consigue. Otra vez para escarbar Marino y dar juego. Van los forwards sin embargo. Una nueva puntada de los delanteros. No se inmiscuye todavía el medio scrum. Continúa en este movimiento Belgrano que quiere llegar a pura potencia. Aún no lo logra. Casi 11 del primer tiempo y la ventaja es de Cuba. 7 a 0. Pero va Belgrano en busca de sus primeros puntos en el encuentro. Si la pide Tomás Rosati hay un claro 3 contra 1. Marino que la quiere sacar. Juega con Rosati. Las manos hacia afuera para el try de Rodríguez. Try, 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 try de Belgrano. Juan Cruz Rodríguez establece los primeros puntos del marrón en el encuentro. Descuenta el equipo local que ahora cae 7 a 5. Mientras vemos el inicio de esta jugada. Qué buena pelota pone Tomás Rosati a la espalda de la primera línea defensiva de Cuba. Dándose cuenta que el fullback estaba muy lejos. La recupera Landó. Fueron con los forwards y finalmente Tomás Rosati ve el espacio afuera. Buen pase para Juan Cruz. Rodríguez Herrera. Y el primer 3 para Belgrano. Lo cantaste antes. ¿Te traicionó el subconsciente Chelo o no? Sí, quizás se veía tan claro que estaba medio metido adentro de la cancha. Y lo expresé. La concentración de Tomás Rosati. 134 puntos para él en el torneo. Allí va Rosati. Sí, las banderas apuntan al cielo. Belgrano R completa la jugada de 7 el negro. Ahora Belgrano y Cuba empatan 7 a 7. Un poco el partido que esperábamos ver, Chelo, ¿no? Los dos con ganas de jugar. Belgrano más allá de que hoy cierra su temporada. Lo hace ante su gente. Despide a tres jugadores porque no solo Rosati, también Panchito Cubelli y Tincho López-Iznardi que están como suplentes frescos en el banco. Tendrán su última función. Qué bueno lo quiso Moro. Sí, señor. Y Cuba esperando para dar el presente en las semifinales. Este es su último partido antes de preparar esa instancia. Pelota recuperada. Conte Grande y un rever. El manotazo de Casaurán, Moroni, Young, jugando con fuego y sobre la cornisa, Cuba. Pero va Young que acelera contra la línea. Pelota que quedaba adentro. Casaurán que no la podía controlar. Young que se la quiere llevar, pero antes había un no con lo marca el árbitro del partido. Neuén, Jaury, Rivero. Ahora Scrum y será para Belgrano. Y está lindo el partido, Facu. Mientras vimos acá parecía que tocaba con el botín la línea. Bueno, vuelve a una infracción previa. Escarón para Belgrano, pero mencionaba un muy buen movimiento de Belgrano desde la salida. Joaquín Moro tomando esa pelota. Sabemos que tiene un gran jugador. Se la pasó a Alandó. Ganaron muchos metros. Lamentablemente pierde la pelota. La recupera Cuba y se ve que hay intenciones de los equipos. Lo cual lo hace muy divertido. Tomarse. Arriba, estamos adentro. Hay 4-6 adentro. Bueno, no está conforme con la foto que obtenía de ese primer intento de formar el Scrum. Neuén, Jaury, Rivero. Aplica el mecanismo de reseteo el árbitro del partido. Juclillas. Tomarse. Buen empuje. Primero de Cuba, luego de Belgrano. Saca Marino. Va Bernabé. Quiere combinar por el centro con Teglia. Pelota que quedará disponible con Marino. Allí va Roca. Disponible otra vez para el medio Scrum. Juega Marino. Rosati. Rodríguez. Rodríguez. Recibió para adentro el fullback y no consiguió demasiado. Las manos son para Ferronato. Libera con De la Serna. Soltó pase. Rebutó en un hombre de Cuba. Advierte el árbitro que la pelota fue hacia adelante y luego la toma un jugador que estaba por delante. Por eso marca el penal que será para el club universitario de Buenos Aires. Está emergiendo es una cosa. Otra cosa es que la hacen perdiendo la saquilla. Avalos. Era Gutiérrez, perdón, Benjamín Gutiérrez que va sacando de zurda. Así están los partidos en esta jornada de sábado. Casi 16 del primer tiempo. Los Tilos le gana al San Isidro Club 3 a 0. Aquí estamos 7 a 7. El duelo entre Belgrano y Cuba. Casi 15 de la primera etapa. Y Biel está ganando al casi 7 a 0 en 15.30 del primer periodo. San Luis se impone de visita en Tortuguita 5 a 0 ante Alumni. En Benavides 12 minutos gana Newman 3 a 0 ante Regatas. Y en Torcuato en 15.30 Indule gana Pucará 5 a 3. El minuto a minuto que compartimos con ustedes a través de ESPN en Star Plus. Y también en Scrum.com.ar. Gutiérrez, mano a mano con Rosati. Lo toma el 10 de Belgrano, lo lleva al piso. Le pone techo la pelota a Pisani. El juego es de Iriarte. Quería mantenerse de pie con Tegrán. Ya deja disponible la ovalada. El empuje era de Bianco en ese rack. Lo terminaron limpiando al 17. Hay un jugador de Cuba que está tendido y que está recibiendo atención en el centro del terreno de juego. Mientras tanto, Iriarte juega este kick. Y Rodríguez que va a devolver por la misma vía. La pone arriba. Y va Bernabé ante Conte Gran. Fallaba en segunda línea de Cuba. La pelota le cae en las manos a Marino. Juega con ventaja Belgrano. Otra buena entrada esta vez de Maguire para ir de manera vehemente al tackle. Y qué buen tackle. Frenó un avance muy peligroso de Belgrano. El juego intenta hacer por el centro. Con García Draghi. Bueno, no prospera la ventaja. Advierte el árbitro del partido. Van a volver al no-con y va a haber un scrum para reanudar el juego. Bueno, atención porque sale Benito Ortiz de Rosas. Él era el hombre al cual estaban atendiendo. Recordamos que la próxima semana no habrá actividad. Y que las semifinales serán el primer fin de semana de diciembre. Ingresa en su lugar Lucas Piña con la camiseta 20. Uno de los suplentes frescos. Uno de los cuatro suplentes frescos que tiene Cuba para este partido. Cuclillas. Tomarse. Ya. Hielo en el tobillo derecho para Benito Ortiz de Rosas. Lo tenemos aquí muy cerca nuestro. Esperemos que no sea nada grave. Que se pueda recuperar para las semifinales. ¿También de distancia para ustedes? Para mí estaba perfecto. Bueno, perfecto, dale. Corrijamos eso, por favor. Allí está la imagen del octavo de Cuba. Segunda. Cuclillas. Tomarse. Ya. El juego es de Marino. Se le planta bien Cuba a Belgrano en el scrum. Allí va Marino por el lado corto. Bernabé que quiere pisar. Lo termina taquelando Young. La pelota se va de la cancha. No pudo dominarla Bernabé. Ahora la inout. Y será para el club universitario de Buenos Aires. Ahí está la acción. Fue el tackle de atrás. Claro. Se ve sacado muy bien el primer hombre encima. Hizo unos metros más. Se le cuelga de atrás. Le habrá quedado un poquito atrancado ahí contra el pasto. Bueno, tensión en la hilera para Cuba. La pelota en primera instancia parecía irse hacia atrás. Luego advierte un no con el árbitro del partido. Y el juego se reanudará con un scrum en favor de Belgrano. Bueno, ahora se calmó un poco el encuentro, ¿no? Después de un inicio frenético, Chelo. Así es, Facu. Ahora algunas imprecisiones. Que no dan lugar a que alguno de los equipos empiece a animarse un poquito más con pelota en mano. Mientras tenemos este scrum que Belgrano sacó pelotas de calidad. Otra más. Que vuelan la punta, ¿eh? Va para Landó, que acelera y se corta y se va. Juan Landó. Trae, 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 trae. Y de Belgrano pasó como una flecha. Juan Landó y no paró hasta el ingol rival. Da vuelta el partido local. Gana el marrón ahora. 12 a 7 ante Cuba. Y este pase. Al límite. Está al límite, pero gran pase. Qué buen trae. Aprovechar ese scrum sólido que te haga una buena pelota de calidad. Los tres cuartos yendo hacia adelante con el primer pase del 9. Precision en los pases de Tomás Rosati. Pasando la pelota al exterior. Y un pase más a la mano de Landó. Que sabemos que con espacio es muy peligroso. Con pelota en las manos. Pisa hacia adentro. Y un gran trae de Belgrano. La concentración de Tomás Rosati. Te busca estirar diferencias en favor del dueño de casa. Allí va el zurdazo de Rosati. Son dos puntos más para Belgrano. Que amplía su distancia. Y pasa a ganar 14 a 7 ante Cuba. Ahí vemos nuevamente los pases. Muy precisos. Yendo hacia adelante. Aprovechando de que Cuba, como tiene que defender desde el scrum. Quizá no va a ir tan agresivamente hacia arriba a buscar el tackle. Va a esperar y sentarse. Y intentar de llevarlos hacia el exterior. Belgrano lo aprovecha. Juega bien plano. Buenos pases. Y un gran trae de Landó. Qué bien que sonó. Qué lindo que sonó el impacto de la pelota en la conversión de Rosati. Se escuchó clarísimo. Lo bien que le entró el negro a esa pelota. 22 del primer tiempo. Ganaba Belgrano 14 a 7 ante Cuba. El equipo de Villa de Mayo. Que ahora tendrá la Inauta a su favor. En campo adversario. Ya llega Juan Pedro Garobi. A la espera de la ovalada. Que todavía no aparece. Ahora sí. Line de 5 más 1. Propone Cuba. Piña que gana en la altura. El MOL que se conforma. Pero que va mutando. Va girando. Todavía no puede ir recto hacia la dirección del ingol de Belgrano. Por eso va a tener que jugar la pelota a Cuba. Va Piña. Desprendiéndose esa formación. Iriarte soltando juego. Conte Grand. Intenta por el centro de la cancha. Al penal. Y será para Belgrano. La defensa del marrón. Se está plantando bien. Qué bien que se metió. Por ahí abajo. Joaquín de la Zana. Tuvo un segundito para meterse. Sabemos que. Es muy difícil de sacarlo. Cuando aprovechas. Uy. Miremos. Qué bien jugó Rosati. Y ahí se va Bernabé. Tiene apoyo. Se la guardó Bernabé. Que se escapa. Tiró Handoff. Y se escapó. Y se va Bernabé. Y es try. 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 De Belgrano. Lo cantó Marcelo Bosch. Cuidado que la jugaron rápido. Sorprendió a propios y extraños. Belgrano y Tobías Bernabé. Marca el tercer try. De su equipo en el partido. Belgrano gana ahora 19 a 7 ante Cuba. Lo importante es estar concentrado. En todo momento. Tomás Rosati con su experiencia. Vio que la defensa de Cuba. No estaba organizada. Que seguramente iban a esperar que patee afuera. Juega rápido el penal. Y vos fijate que la puesta pica. Pero tal dormida estaba la defensa. Que la puede recuperar. Manos. Y Bernabé con un gran try personal. Le venía el fullback. No sabía si le salía él. Si le iba el win. Finalmente a modo el pase. Se la quedó un gran handoff. Y Belgrano que hace su tercer try en esta tarde. Irá nuevamente Tomás Rosati. Que viene dos de dos a los postes. Y ahora tendrá su intento más difícil. Hasta el momento en la jornada. Si bien el perfil lo favorece. Será desde la bandera. El ritual previo del 10 de Belgrano. Que quiere estirar aún más la diferencia en el partido. Allí va el zurdazo de Tomás Rosati. Esta vez se le va a perder por el segundo poste. El score se mantiene 19 a 7 en favor de Belgrano. Mientras vemos acá la definición. Y el muy buen try individual de Tobias Bernabé. Sabía que tenía apoyo. Bernabé lo venía siguiendo. A Rodríguez. Y cuando buscó apoyo por adentro. Lo vio a segundo Pisani. Ahí salió el handoff. Que le permitió allanar el camino rumbo a Lingoli. Después de una buena recepción. Belgrano se lanza a jugar una vez más. Desde su campo. El tique es de Marino. La pelota puesta arriba. Moroni con seguridad se la queda. Ya la deja disponible. Aco intenta hacerlo al menos. Hay una buena pelea de Belgrano en el rack. Y la va a recuperar el equipo local. Marino y un nuevo cajón. Viendo que no hay cobertura en ese sector. Tiene que retroceder con Tegrán. También Gutiérrez. Y finalmente es Benjamín Gutiérrez Meabel. Que termina anulando. Llegando como un bombero el número 11. Habrá salida de 22 para Cuba. Y Belgrano que se está plantando en el partido. En estos últimos 5 o 10 minutos. Con los dos tries. Otra buena recepción de salida de Joaquín Moro. Dándole calidad de salida. Buena patada de su medio escravo Marino. Buena presión. Recuperan la pelota. Y ya están jugando nuevamente en el campo de Cuba. El kick que va directo a las manos. De Tomás Rosati. Busca contraatacar el 10. Se la juega con un sombrero. Qué hermoso lo de Rosati. Que soltó el pase. Allí no hubo una buena conexión. Moroni que jugaba. Cazaurán que tiene manos. La pelota viene para Ian. Va en velocidad Ian que lo desparra. Amó a Bernabé. Pisa para afuera. Lo tiene Rodríguez. Tiene apoyo. Va a Iriarte. Iriarte. Trae. Iriarte. Trae. Iriarte. Trae. 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 De Cuba. Lo firma. Lo sella y lo entrega Rafael Iriarte. El autor material de la conquista. Porque el autor intelectual fue Marcos Ian. Cuba descuenta. Y ahora cae 19 a 12 ante Belgrano. Acá vemos la recuperación de esta pelota. Por parte de Marcos Moroni. Juegan de manos. Muy bien jugada de manos. Veamos qué patas que tiene Marcos Ian. Una pelota en mano. Al final le sale el último hombre de Belgrano. Pelota en dos manos. Pase adentro. Y quizás en el momento más difícil para Cuba. Fíjate que esto viene de aquel sombrerito. Gran sombrero de Tomás Rosati recuperando la pelota. Se la pasa a su compañero Hugo Nocón. Y mirá. Mirá lo que son los momentos de partido. Donde Belgrano se empezaba quizás a agrandar. Cuba golpea de contra. Y se mete nuevamente en partido. Marcos Moroni que será el encargado de buscar. Completar la jugada de 7. En el ingol de los edificios. Allí va el envío de Aco Moroni. Le entró muy recto a la pelota. Se le termina yendo por el segundo palo. Hay 7 de distancia ahora en el marcador. Belgrano gana 19 a 12. Ahí vemos el Nocón. La recuperación de Marcos Moroni. Buenas manos. Gran corrida de Marcos Yang. Buscando compañeros. Me voy, me quedo. Toma bien la marca. Buen pase adentro. Y un gran trae de Cuba de contragolpe. La salida de Rosati. Milimétrica por parte del 10. Buena llegada de Moro. Pelota que capturaba Bianco. La quiere dejar disponible. Es con Tegrán. Estaba del lado equivocado. Ya participaba Ferronato. Rosati. Un interno para buscarlo a Bernabé. Otra vez Marino que da juego. Rosati cambiando el ángulo de acción. Pelota larga a la punta. Viene Adolfo Martínez que acelera. Va en segunda línea. Yang que lo termina llevando al piso. Pelota presentada. Marino que continúa el movimiento. Allí va Agustín Roca poniendo adelante al equipo. Marino una vez más soltando juego. Atención que va de la serna. Sigue traccionando el tercera línea. Pasaba Ferronato allí desplazando. Pelota que finalmente. Será en favor de Belgrano. Con un penal. Porque los hombres de Cuba que llegaban a esa formación. Lo hacían desde un ángulo incorrecto. Y ahora la decisión. Scraum. Scraum. Mientras lo están atendiendo a Marcos Yang. Y vos fijate como. Cuba no tiene una buena recepción de salida. Moro llega nuevamente. Gran jugadero de Moro. Siempre incomodando de arriba. Recuperan la pelota. Se reposicionan en esa fase. Sobre el costado izquierdo del rack. Pasa adentro. Mientras vemos sacar los suplentes. A Tincho López-Iznardi. Quien también es su último partido. Con esta camiseta. Ávila, Zavala, Marquetti, Chiodi, López-Iznardi, Cubelli, Miura y Penessi. Reservas de Belgrano. El juego es de Marino. Recordamos ahí empuje libre a los 5 metros de Lingogol. Ya hay ventaja para Belgrano que quiere llegar. Todavía no lo consigue. Está perfecto. Primero vamos a hacer el penal. Vuelve a la infracción el árbitro del partido. Y habrá un nuevo Scrum. No pido nada todavía. Por allá. Una situación que le ha generado muchos puntos a Belgrano. A lo largo de las últimas temporadas. El Scrum a 5 metros de Lingogol rival. No solamente por el buen empuje de Zupac. Generando los strikes a partir de esta formación del fijo. Sino también a partir de las infracciones que consigue de sus rivales. Los trae penal. Una constante en el juego de Belgrano. Mirá que bien. Aquí se levanta Roca. Sí, señor. Pelota que sale hacia atrás. Ya hay ventaja igualmente para Belgrano. Quiere jugar esa pelota Marino. Se reposiciona. Sandro García Draghi. Él es el portador. El que gana algún centímetro en esa primera puntada. Rosati que quería usar el pie. Le bloquean el kick. Y va a volver otra vez a una infracción previa. El árbitro. Nehuenja, Auri, Rivero. Y seguramente vendrá un llamado de atención para la gente de Cuba. Para mí no es que va la niña que no le haga. Segundo. Tenemos dos salones así como este. Vamos. El 12 que nos sale. Era el número 9. Que tiene que volver a hacer. Vamos. Salve. Dale. Pero fue de Scrum en el penal. No me pareció. En el Scrum parecía que Cuba... No, no. En la segunda jugada. En la segunda jugada, ¿no? Porque se plantó bien en ese Scrum Cuba. Sí. Fue posterior a la presión que metió Cuba y a la salida de la pelota. Vamos, a la gloria. Vamos, ya la traba, dale. Tercer Scrum. En una posición similar para Belgrano. En 33 minutos de este primer tiempo. Tomarse. A pique las primeras líneas. Esta vez no se juega. De primera intención el fijo. Estamos a través de ESPN en Star Plus. Ficha 5 y última de la segunda rueda del Urba. Top 14, top 12. Y así están los parciales. En casi 35 los tiros le sigue ganando 3 a 0 al SIC. Aquí estamos 19 a 12 con la victoria parcial de Belgrano ante Cuba. B.A. le gana 17 a 0 al Casi. Alumni está derrotando a San Luis. 7 a 5. Newman descuenta ahora ante regatas. Gana el equipo de Bellavista 7 a 6. Indú le gana a Pucará. 19 a 6. Hay un nuevo penal del Scrum. Tercera infracción consecutiva de Cuba en la misma zona del campo. Y un nuevo pedido de jugar un Scrum por parte de Belgrano. Necesito dos cosas a ustedes. Porque el problema está de este lado. ¿Sí? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hablamos acá? Muchachos. Necesito que tome más largo. ¿Ok? Que no cambie la toma. Que no cambie la toma. ¿Estamos? Seguí lo que te dicen. Seguí lo que te dicen. Largo. No en el hombro. Largo. Repasamos los suplentes de Cuba. Devoto. Cuadri. Carulo. De la Vega. Piña que ya ingresó. Fontán. Patrono. Y Recondo. Tomarse. Ya. Allí va Belgrano una vez más con el empuje de su Scrum. Bussala le dice el árbitro. Amarino ya lo hizo. Martínez. Rosati que gira. Se va el negro. Rosati trae. Rosati trae. Rosati trae. 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 De Belgrano. Primero de la temporada. Para Tomás Rosati. Llega en el último partido. No solo de la campaña. Sino quizás en su último partido. En primera división. El trae de Tomás Rosati. Ábalos igualmente se le plantó de frente. Y le dice. Pará. Pará. Porque acá va a haber un chequeo. Sí. Da la sensación que tomó la pelota Fermín Martínez. Teila vino corto. Ahí lo vemos. Un poquito más. Y Tomás Rosati por la espalda. Da la sensación de que el trae. Es convalidado. No sé si van a verlo. No, no. Es convalidado. Pensaban que había una pantalla quizás. Pero acá en la repetición no fue tan clara parece. Rosati que completa su propia jugada de 7. El trae del 10 de Belgrano para estirar la diferencia. Cuarto ya de este primer tiempo para el equipo local. A ver, mirá, Facu. Acá lo podemos ver de vuelta. Se plantaba bien Cuba. El tema es Teilia allí. ¿Obstruye? No, no pasa nada. Para mí... Se quejaba Marcos Herrero a Anzorena. Que era el involucrado en esa acción. Que quería ir de punta contra Rosati. Y se encontró con Teilia de frente. 26 a 12 el resultado parcial. Y el juego es para Belgrano a través de Roca. Jugaba Marino. La pelota de Rosati. Rodríguez. Y se viene desde el fondo otra vez Belgrano. Marino. Rosati. De frente se encontró con Lucas Piña. Marino una vez más dándole continuidad. Viene Rodríguez. Marino. Bianco que intentaba. Termina viendo Noconde en primera línea. Y a Bras Krami en favor de Cuba. Y Belgrano que está encontrando su mejor colación en estos minutos. Luego del try una buena recepción de salida. Por parte de Agustín Roca la pone adelante. Buena calidad de pelota. Se la pasa Rosati. Descargan con Juan Cruz Rodríguez Herrera. Se la pasa Moro. Hay números por afuera. Lo juegan. Los forwards que vienen vertical. Lamentablemente para ellos al final un no con. Que le ha testgrado una Cuba. Pero Belgrano que está en un buen momento del partido. Dos minutos y medio para llegar a los 40 en este primer tiempo. Comenta Marcelo Bosch. Les habla Facundo Quiroga. Por delante nos quedarán las semifinales y la final. Del torneo de división superior de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Las pide el ala. No, no, las pide el ala. Sigue siendo Scrum. ¿Me explico? Tenés que retocer un par de pasos. Siempre me amparan algo. Igual que ustedes. Aquí se va a reiterar la acción de Scrum. La secuencia de Jauri Rivero. El juego de Iriarte. Sacando la pelota hacia Ábalos. Moroni. Y el kick largo de Zurda. Rodríguez que la dejó picar y fue su perdición. Solo atinó a seguirla el número 15. Habrá line-out y será para Belgrano en campo propio. Buen Scrum de Cuba. Sabemos de que Marcos Moroni tiene un buen pie. Y le puede dar una opción. Sobre todo con esa zurda. Saltean al centro. Se pone Marcos de segundo centro. Buen kick. Para darle un poquito de respiro a Cuba. Que está en un momento de mucha presión. Cuatro ganados, dos perdidos en los lanzamientos para Cuba en este primer tiempo. Este es el segundo de Belgrano que obtiene de manera firme el equipo local. Rosati pone la bomba arriba. Moroni. Con buen timing. Se queda con esa pelota. Está perfecto arriba. Bien peleada, bien disputada esa pelota en la altura por Belgrano. Pero es Iriarte el que la tiene. Buscó apoyo y lo encontró en Piña. Viene Yang para desplazar allí. Pero hay penal para Belgrano. Por un extra roll de Lucas Piña. Y será el marrón el equipo que va a recuperar la posesión en los instantes finales de este periodo inicial. Vamos una más. Vamos una más o no, era la pregunta. Vamos al line, dijeron. Ya con el tiempo cumplido. Rosati buscando con un kick largo. Y Belgrano que se va a jugar a campo de Cuba. Planificando los últimos movimientos del primer tiempo Belgrano. Ya se acerca Adolfo Martínez. Con su cabezal azul tan característico. Allí se suma el resto de la tropa de Belgrano. Jugada preparada aquí. La pelota se termina yendo hacia adelante. Cuando Joaquín Moro intentó capturarla. Y esto ha sido todo. En esta primera etapa. Al descanso la victoria es de Belgrano. 26 a 12 ante Cuba. De buen Jaury Rivero, el árbitro del partido. Terminando de hablar con los protagonistas. Y ahora sí. Azul. Estamos. Esperando por el ok de los capitanes. La orden del árbitro. La salida de Tomás Rosati. Pelota al aire. Empieza a escribirse el final de esta historia. A Belgrano le gana a Cuba. 26 a 12. En la fecha 5 de la segunda ronda del Urba. Top 12 Copa DirecTV. Presentada por Zurich. Que disfrutamos. A través de la pantalla de ahí. Es bien en Star Plus. Comenta. Marcelo Bosch. Les habla Facundo Quiroga. Y tras el kick de Rafael Iriarte. Habrá la inout que va a favorecer a Belgrano. Intenta el local por el centro de la cancha. Ya va Marino. Ferronato. Lo contienen bien en primera línea. Rosati con el interno. No consigue nada por allí Belgrano. Cuba que quiere recuperar esa pelota. Pasan los hombres del Club Universitario de Buenos Aires. Va Iriarte. Escarba y saca la volada. Muy buena. No llegó por poco Benjamín Gutiérrez. Igualmente descomprimió la situación. El 9 de Cuba llevando el juego a campo adversario. Buenos taques de Cuba. Lo vemos muy activo a segundo Pizani ahí. Metiendo mucha presión en el piso. Recuperando una buena pelota. El lanzamiento de Elisandro García Draghi. Lo buscan a Peña. Se la lleva con un cachetazo Joaquín Moro. Allí la recaptura en tercera línea de Belgrano. Enorme partido de Moro hasta ahora. Gran partido, así es. Marino. Rosati amaga el pie. Termina jugando con Rodríguez. Lo desplazan a Marino que igualmente vuelve a por la pelota. García Draghi. Rosati. Vio la defensa arriba y usó el pie a la espalda de Benjamín Gutiérrez. La pelota pica y sale. Un toque de calidad de Rosati. Ahora line out. Ese era para Cuba. Así es lindo toque de calidad. Tenía tiempo. Es un jugador con mucha experiencia. Con mucho talento. Y pone la pelota justito donde tenía que caer. Mientras vemos acá debajo nuestro. Calentando de a poco a Felipe de la Vega. Que seguramente ingresará para jugar algunos minutos. Primero arriba. Ahí no cojo. Ahí es Kraum que va a favorecer a Belgrano. Ya están en la cancha Enrique Devoto. En lugar de Juan Pedro Garobi. Y Stanislao Carulo reemplazando a Facundo Aguirre para este segundo tiempo en Cuba. Veremos cómo responde el Scrum. A partir de los dos cambios. En la primera línea del club universitario. Marino. Rosati. Lando. Intenta por el centro pero no consigue demasiado. Se plantó bien Cuba. Y va a recuperar la pelota a la visita. Buena gestión en el rack. El kick de Benjamín Gutiérrez. La pelota que cae por detrás del banco de Belgrano. Habrá line out. Y será para el conjunto de Villa de Mayo. Ya va el tryman que tiene este equipo. Enrique Devoto a hacer el lanzamiento. Disputo, eh. Disputo. La pelota al fondo con Piña. Iriarte. Ábalos. Buscando por el centro con Yang. Lo estaban esperando allí al 14. Iriarte. Piña. Va de punta. Zafa del intento de tacle. Iriarte para darle continuidad. Las manos de Casabrán. La pelota de Contegrán para Gutiérrez. Tiene que pisar hacia adentro el once. Lo encontró Uriarte. Allí lo tenían tomado. Segundo Pisani. Va Iriarte. La pelota va hacia adelante. Ahí pase forward. Se encontró en una encrucijada Iriarte. Giraba, giraba y veía camisetas marrones y amarillas. Terminó dando el pase hacia un compañero que estaba ubicado delante de él. Y ahora Scrao para Belgrano. Pero qué buena jugada. Pases cortos, todos corriendo derecho. Estos contratos muy bien hechos. Mientras veíamos que todo inició con esa corrida de Lucas Piña. Poniendo la pelota adelante. Un buen movimiento de Cuba. Que lamentablemente termina un poquito desdibujado por eso que mencionabas. Que tira, que tira, que tira, que tira, que tira. No está estable. A la cancha Felipe de la Vega. En Cuba en una nueva modificación. Camiseta 19 en lugar de Bautista Casaurán. ¡Paciencia muchachos! ¡Cuclillas! ¡Tomarse! ¡Ya! El kick de Rosati al fondo. Moroni que busca responder. Le pedía a Ian que se reposicione. Lo tomaron abajo. Allí fue al suelo. Ako Moroni liberaba Iriarte. El pase largo de Ábalos. Gutiérrez que tiene que acelerar. De largo Bacarino. Sigue Benjamín Gutiérrez. Se recuperaba Bacarino. Combinó con Maguire. Elota presentaba por el Oveja. Jugaba Iriarte. Conte Gran. Hay ventaja para Cuba que jugará gratis. Lo salteaban a Uriarte para ir con Ábalos. De la Vega. El pase en el contacto ahora para buscarlo a Herrero Anzorena. Hay una nueva ventaja. Lo desplazaban a Iriarte. La presión era de Teglia. El penal será para Cuba. Intenta controlar el juego. En este segundo tiempo. Van al penal que está más cerca. El touch derecho. Y desde allí vendrá el kick seguramente para ubicar el juego dentro de los 22 metros rivales. El kick de Benjamín Gutiérrez de AVE. Apenas un metro por dentro de los 22 en la zona de ataque de Cuba. No ha estado tan firme como en otras oportunidades, Chelo. El line de Cuba, ¿no? Y generalmente tiene buenas opciones, sobre todo con Uriarte. Hoy ha perdido un par de pelotas. Coparto, Cercorazzi, hicimos el partido contra el Cassi. Nos había sorprendido Cuba en esa formación. Y hoy está un tanto impreciso, pero qué buena pelota ahora de fondo. Están yendo mucho con Piña a la última colocación. Y están corrigiendo. Iriarte. Uriarte quiso soltar pases. Encontró con Ferronato. Hay ventaja de Nocón. La tiene Bacarino. Va a jugar Belgrano. Marino. Rosati. Las manos de Rodríguez. Teglia. Allí va. Ubicando el juego por el sector derecho del ataque Belgrano que despega ahora con Bernabé. El pase va hacia adentro. No hubo conexión. Y habrá la in-out que va a favorecer a Cuba. Otro explosivo ataque de Belgrano. Pelota recuperada. Juegan de manos. Muy bien ahí. El full back. Juan Cruz Rodríguez Herrera llevándola bien adelante. Pasándose la Bernabé. Bernabé que juega un duelo individual. Lamentablemente la pelota que se va hacia adelante. Y se perdió Belgrano una buena oportunidad. Llegó con todo. Allí. En ese rack el hombre de Cuba. Quedó muy dolorido el jugador de Belgrano. Sí, por favor, Andy. Todo para atrás. Bueno, situación que va a ser revisada seguramente. Sí, pero impactás en cabeza. Eso es lo que pasa. Viene con Bermel se impacta en la cabeza. Voy a chequearlo. Vamos. Pero espera para nosotros. ¿Se sumó? No. Es Scrausi no. Espera, chequearme. Me dejan chequear. Bueno, vamos a ver la situación. Andy, ¿me escuchás? Check, check. ¿Me escuchás, Andy? Sí, Matías. Pedí revisión y acercate al monitor. Dale. Hay posible contacto con la cabeza. Este es Joaquín de la Serna. Mawayer sobre de la Serna, sí. Estaba bien agazapado. Y en el momento en que Mawayer va al contacto, pareciera como que se levanta. No sé si por el golpe. Muy bien. Acá estamos en el monitor, Andy. Ahí se ve el 6. Por principio no me va nada. Para mí se va el 6 para arriba. El 6 de marrón va para arriba. Y no impacta en cabeza por ahora. Si tienes algún ángulo que me diga que el 6 de negro impacta en cabeza. ¿Me escuchás, Andy? Te estoy escuchando, estoy mirando. Bien. Decime otra vez porque te perdí un poquito. Perfecto. Yo veo que el 6 de negro viene con vemencia. Estamos correcto, ¿no? Vienes de atrás con fuerza. Lo que no veo es un claro impacto en la cabeza del 6 marrón. El 6 marrón va hacia arriba. Como que se hace una magia y cuando ve que viene, sale para arriba. Yo necesito el lugar de impacto. Si sabés que yo coincido en un todo con Jauri Rivero. Para mí de la Serna lo voy a venir lanzado a Maguire. Sí, sí. Y como que se arrepiente. Empieza a levantarse. Si hay un contacto me parece que es a la altura del pecho. Pero se corre justo de la Serna. Más allá de que se tome la cabeza. Esas son todas las imágenes. Vamos a hacer Scrawn, Tiranegro. ¿Estamos todos de acuerdo? Estoy de acuerdo. Aparte Maguire va con los brazos. No es que va solo a poner un brazo. No es lo suficientemente claro para confirmar que el contacto es en la cabeza. Por más que él se agarre la cabeza. Bueno, se va a reanudar con Scrawn la acción. Perfecto. Lo bueno que lo tenemos. Benito más, Bení segundo. Les explico. Tenemos el número 6 que irá a pescar la pelota en marrón. Y el número 6 viene con prevencia. Y cuando va a ser contacto el número 6 se levanta. ¿Sí? El número 6 se salva por esto. Debo ser expulsado. Bueno, estamos así que vamos a reiniciar porque no hay impacto en ningún lado. Vamos a reiniciar con Scrawn, Tiranegro. ¿Vale? Vamos. Bueno, poniendo de manifiesto además, Jauri Rivero, lo que ocurrió con Maguire, ¿no? Así es. Porque se mantiene en cancha solamente porque lo vio venir de la Serna. Y se levantó y se fue hacia atrás. Creo que sí, por suerte para él, porque recordemos que la próxima fecha para Cuba son las semifinales. Sí, claro. Y lo queremos ver en cancha. Cuclillas. Tomarse. Ya. Iriarte que da juego. En la única zona del campo donde se mantiene la sombra. Hay buena presión ahora de Belgrano. A ver line out. Y va a favorecer a Cuba. No le da un centímetro Belgrano a su rival. Se la da de voto el encargado de lanzar. Se mueve Uriarte. Van con él. El tapping del segunda línea. Pelota recapturada por Belgrano. Y chance de jugar con Marino. Rosati. Rosati. El cross kick. Lo vio llegar a Landó. 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 Perdió el contacto. Y el control en el último instante. Juan Landó la tuvo. La tuvo. Hasta que no la tuvo más. Y cometió Nocón. Qué buena patada de Rosati. Dándose cuenta de que Landó estaba solo. Quizás el sol que viene de ese lado. Lo importante es que fue Nocón finalmente. Y se salva a Cuba. En estos primeros 10 minutos del segundo tiempo. Qué lindo toque, ¿no? Sí, realmente. La tenía. Sí, yo creo que sintió los pasos de Yang. Comparto. Lo vio venir a Yang. Y en ese segundo que le sacó la vista a la pelota. La terminó perdiendo. Comarse. Ya. Juega Uriarte. Este scrum. La pelota que sale otra vez para el 9. Con alguna dificultad. Landó ya se prepara. Recepciona. Libera el juego al centro. Allí va Rodríguez. Bernabé. Acelera y lo lleva al piso ahora. Segundo Pizani. No llegan los hombres de Belgrano. El Serrac. Pasaban los de Cuba que van a recuperar la pelota. Bien por Ábalos allí. Inmiscuyéndose en la acción y la apertura. Y ahora quedó sentido el número 10. Ahora quedó sentido el número 10. Llegó la banda, ¿eh? Llegó la banda, ¿eh? 12 minutos del segundo tiempo. Belgrano le está ganando a Cuba. 26 a 12. No se movió el marcador respecto de cómo finalizaron los primeros 40 minutos. Allí está la gente que aplaude, que grita, que agita las banderas. Tomás. Se despide Tomás Rosati. Se despide Agustín López Isnardi. Francisco Cugeli. El día de fiesta aquí en Belgrano. Más allá de que no estarán en la etapa final del torneo. Es raro que no se revisó esa acción de Bianco sobre Ábalos, ¿no? Sí. Sí, porque con el antebrazo. A ver. Acá la vemos. Uf. Y es peligroso. En la mandíbula, sí. Sí. No podía Conte Grand. La recuperaba Marino. Jugaba de la Serna. Allí va Fermín Martínez. Derribado por De La Vega. La quería Marino. No la conseguía. Había infracción en el rack. La marca Jaury Rivero. Es penal para Belgrano. Sí, Andy. Te pregunté antes. Otra vez. Ábalos involucrado. Sí, me parece. Ya es tarde. El penal fue de Felipe de La Vega que metió un buen tackle y no pudo salirse de la posición. Qué buena pelota. Mirá las pelotas que tocó. Moroni. Estaba sacando el 15. Mientras todavía lo están asistiendo Ábalos. Maltrecho golpeado el 10. Con algo de hielo en su cara, en su rostro. Es un 10 que pone el cuerpo en la línea defensiva. Sí. Bueno, acordate. Vos hiciste mención un par de veces al partido con el Cassi. El último try lo marca Ábalos de Moll. Sí, exacto. Y que try. La verdad, entrenado durante la semana, la entrenada. García Draghi, la buena obtención. Juega Marino, Rosati, Lando, Herrera que malabarea y se la queda. Lo llevan al piso, al fullback. La quiere recuperar Cuba. Y lo va a terminar haciendo. Hay un no con y habrá scrown para el club universitario de Buenos Aires. Tarde de sol, tarde de sábado, de mucho calor en Buenos Aires. Está ganando los tilos en Bulón. 6 a 0 ante el San Isidro Club. Aquí Belgrano le gana a Cuba. 26 a 12. Vigay está superando al Cassi. 20 a 14. Alumni le gana a San Luis. 33 a 15. Newman dio vuelta al partido. Supera regatas. 18 a 14. Sindu sigue ganando. 19 a 6 ante Pucara. El minuto a minuto que disfrutamos. A través de ESPN en Star Plus. Y también de scrown.com. Rodríguez que intenta. Y tacle de De La Vega. Marino, Rosati. Con toda la presión encima. Amagó bien el 10. Soltó pase ahora para Bianco. Va a la primera línea. Derribado presenta la pelota. El juego va por el sector derecho del ataque. Ahora el conjunto marrón. Un interno. Y el intento con los forwards. Ya hay ventaja. Rosati que se desprendió de la pelota. Va Fermín Martínez que acelera. Y se quiere filtrar. 1, 2, 3. Hombres de Cuba para llevarlo al piso. Hay una buena inercia ofensiva. La tiene Landó. Soltó pase. Ahí lleva Juan Cruz Rodríguez. Trae, 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 trae. Trae de Belgrano. Juan Chi Rodríguez para marcar su doblete en el partido. Y estirar el marcador. Belgrano gana ahora. 31 a 12 ante Cuba. Y acá vemos el desenlace de la jugada. Landó con un buen pase a su compañero Juan Cruz Rodríguez Herrera. Pero qué buena jugada previa de Belgrano. Desgastando a Cuba. Jugándole muy frontal. Una buena jugada previa. Donde Fermín Martínez encontró un espacio y avanzó muchos metros. Y Belgrano haciendo un gran partido en este último partido del 20-21 para ellos. Quinto try en 16 partidos jugados esta temporada para Juan Cruz Rodríguez. Un joven de 23 años que realmente se ha sentado muy bien en la primera división de Belgrano. Y una nueva oportunidad para Tomás Rosati. La concentración del zurdo. Allí va el negro Rosati. Y una caricia que sirve para completar la jugada de 7. Gol de Rosati por try de Juan Cruz Rodríguez. Belgrano sigue estirando su ventaja ante Cuba. Qué lindo pase de Tomás Rosati. Muy bien la entrada. Buen rack. Pelota rápida. Buen try de Belgrano. La salida de Gutiérrez al límite. Será Bacarino por allá. Ganando esa pelota Belgrano. Aquí hay penal. No libera el tacleador. No se retira de la zona post-tacle tampoco. Y un nuevo penal para Belgrano. Que volverá a jugar a territorio cubano. Allí donde está la banda que más alienta. Belgrano Atleti. Francisco Patrono que ya se prepara para hacer su ingreso. Y se va Avalos. Que estaba maltrecho con algunos golpes. Hay que cuidarlo para la semi al 10. Belgrano que ha ganado sus nueve scrums. Hasta el momento en el partido. Cuba. Que ganó cuatro y perdió uno. Promediando ya el complemento. Hay una buena distancia en favor del equipo local que gana. 33 a 12. Giriarte. Giriarte. Tiene el kick de la vega. La pelota pica y queda. Termina saliendo ahora sí ante la atenta mirada de Bernabé. Será line out. Y va a favorecer a Belgrano. ¿Algo? Me gusta cargarse el micrófono. No te lo digas nada. Permiso. Marca. Marca. Allí va el lanzamiento de García Draghi, Piña que la ganaba Devoto que intenta Giriarte que juega Otra vez Rafael Giriarte de La Vega que quedó ahora jugando como 10 Buena presión sobre Herrero Anzorena Pelota recuperada por Belgrano La tiene Marino Rodríguez El kick del fullback La recepción y el juego Y allí va Cuba Sí, el penale El penale para Belgrano Cuatro Era una buena contra de Lucas Maguire pero Belgrano en el piso que también está poniendo muchísima presión y genera este nuevo penal a favor Nuevo kick de Rosati Y otra posibilidad de que Belgrano juegue en campo de Cuba en 21 del segundo tiempo A la cancha Tomás Recondo Camiseta 18 en Cuba Se retiró Conte Grand El terreno de juego Y ahí va Cuba una vez más Giriarte Piña Buena llegada al tackle de Fermín Martínez Intenta desnivelar por el centro de la cancha ahora La visita que no consigue demasiado Ya jugaba Recondo Hay manos La variaba Y la perdía Patrono Y ya la tiene Rodríguez Bernabé La persigue Rosati No la consiguió Pero va a quedar disponible para Belgrano Bueno, hay un no con Advierte el árbitro Y Abra Scrawn Para reanudar el juego Mientras alguien quedó ya en el piso Tomen agua muchachos Tomen agua Momento de refrescarse De rehidratarse Está parado Tomen agua Un minuto para tomar agua muchachos Está cortado Bueno, vamos a tomar un poco de agua a todos Para que me parece ¿Por qué no? Jornada de mucho calor Como las últimas Que nos ha tocado compartir Es cabeza a cabeza Golpe cabeza a cabeza Duro choque No, allá por el locón De Pisani Estamos un minuto para tomar agua ¿Tomaron agua? Tomen agua, tomen agua Tomen agua ¿Cómo? No, se estraba acá Pero le estoy dando un minuto Para que tomen agua Si quieren tomar agua Así están los resultados En el rugby de Buenos Aires Este sábado Los Tilos está ganando al SIC 6 a 5 en Bulón Aquí Belgrano Supera a Cuba 33 a 12 Viejle sigue ganando al Casi 25 a 21 Alumni Derrota con comodidad A San Luis 33 a 15 Hay victoria parcial De Newman Que estira la diferencia Ahora y le gana regatas 25 a 14 Y en Don Torcuato Indú le sigue ganando A Pucará 19 a 6 Recordamos SIC Indú Newman Cuba Las semifinales Este Urba Top 12 Con estos resultados El duelo de Newman Y Cuba Iría el próximo Sábado No el próximo Sino dentro de dos semanas El primer fin de semana De diciembre Sábado 4 Mientras que SIC e Indú Jugarían el domingo 5 Tiempo Tiempo Tomás Teglia El equipo de Belgrano Mima marca Muchachos Paciencia Cuclillas Tomarse Otra vez complicaciones Con el Scrum Otra vez complicaciones Con el Scrum Cuclillas Tomarse Felota que levanta Roca Juega con Miura Barrosati Intentaba Bernabé Pasando ya A jugar a territorio Cubano Liberaba Muy bien Marino Y se viene Joaquín Moro Que va rumbo Al try 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 De Belgrano Lo merecía Fue uno de los mejores Del partido Hasta el momento Joaquín Moro En 24 del segundo Tiempo Estira distancias Belgrano Gana 38 a 12 Ante Cuba Acá lo vemos Que buena línea De Joaquín Moro Sabemos que es Una línea a veces Difícil de defender Esos defensores Que están mirando El rack Están mirando la pelota Y no tienen quizás La vista periférica Para ver que viene Por el otro lado Lo aprovecha Lo aprovecha Joaquín Moro Un gran try Un gran partido Individual Hasta el momento En lo que va Esta tarde Segundo try En la campaña Para Moro Camada 2001 24 de enero De 2001 20 años Apenas Para el tercer De la línea De 1.90 Y 99 kilos Rosati Que viene 4 de 5 A los postes Allí va el envío De Rosati Que no tiene complicaciones Y suma Otros dos puntos Para que Belgrano Pase a ganar 40 a 12 Ante Cuba Fue para los dos lados Fue la misma Para los dos lados Es control de cada uno Y paciencia del otro Últimos 15 de partido Últimos 15 De la temporada Para Belgrano Error en la recepción Del equipo local Jaino Kohn Y habrá Scraume En favor de Cuba Y que viene bien A Cuba esto Es una de las pocas Veces que lo vemos A Cuba jugando En territorio De Belgrano Un Scraume En una buena posición Ya vemos A Marcos Yang Sumarse Por detrás De Felipe de la Vega Que está de número 10 Veremos que proponen Pero primero Lo primero La buena obtención Si Dios quiere Ya Y Vierte juega Y buen empuje De Cuba Algún error Al momento de sacar La pelota El no con Y será Belgrano Ahora el encargado De jugar el Scrum Lo dijo Marcelo Bosch Primero lo primero Bueno No llegó Esa obtención efectiva Que necesitaba Cuba Más allá de que tuvo Un buen empuje Si tuvo un buen empuje Recordemos Al final del segundo Del primer tiempo Perdón Algunos Scraumes Begrano en 5 metros Y se plantó bien Pero ahora en el segundo tiempo Está sufriendo La presión del pack Del marrón Juclillas Tomarse Ya Jugaba Marino Libera con Rosati Usa el pie La pone arriba Va Miura La ganó muy bien Fue al contacto Ante Yang Hay continuidad Con Marino Lo tienen tomado Al medio Scrum Ahora lo van a tener Que liberar Al número 11 Ya jugó Miura Allí va Moro Pelota que quedará Disponible una vez más El juego por el centro Con Bianco Marino Con presión encima Hay infracción Hay penal Se lo están marcando A Maguire Y es otra vez Belgrano El que va a jugar Con pelota propia En campo rival Que buen sombrerito Nuevamente Tomás Rosati Tomás se cuenta Que en esa segunda Línea defensiva No hay nadie Buen kick Buena recuperación Se vienen eh Se vienen no más López Isnerdi Y Cuelli Ya se preparan El 20 y el 9 Para la última función Aparte Inmejorable forma De entrar ahora Para jugar Tus últimos minutos Con tu equipo Ganando 40-12 Contra Cuba Aquí lo hubiese imaginado García Draghi El encargado De hacer este lanzamiento No fue buena No fue buena esa pelota Envío parcial Y a la cancha Ahora sí Panchito Cubeli Tincho López Isnerdi Aplausos para el 9 Aplausos para el 20 Se va Juan Cruz Rodríguez De buen partido Se va Ignacio Marino Que también tuvo Una muy buena jornada Y a disfrutar Segunda Cuclillo Tomarse El juego de Iriarte Cuba que tiene complicaciones Para sacar la pelota Del Scrum Una vez más Aunque esta vez Hay penal De la marca de Belgrano Y lo va a jugar Iriarte Presiona Belgrano Que quiere recuperar Aguantan bien Los hombres de Cuba Iriarte Peña Se le va hacia adelante La pelota Más allá del esfuerzo Recondo A Inocón Y a Brass Crown Para el equipo local Fijate que Francisco Cubeli Entra con la número 9 Sí, claro Qué lindo gesto Ese de Ignacio Marino Cuando lo vi hoy A Marino Con la 11 Primero me llamó La atención Pero inmediatamente Recordé que estaba Cubeli De suplente Preparado para jugar Su último partido Y ahí entendí todo Menos de 10 minutos Menos de 10 minutos Para el final del partido Belgrano Belgrano que además está sumando De 2018 De 2018 De 2018 por 24 a 12 Y el último éxito Aquí en Pino Frente a este rival También fue en 2018 Pero por 27 a 24 El 19 de mayo De ese año Rosati con el kick Y una nueva oportunidad Y una nueva oportunidad Para Belgrano Que va a introducir Una nueva variante Si va a ir Bacarino De la cancha Ya está Valentín Jodi No, perdón Zavala Juan Manuel Zavala Con la camiseta 19 Alguna dificultad En la obtención Ahora para Belgrano Una carga ilícita En el aire Y el penal para Cuba Que va a salir Con mucha más tranquilidad Ya viene Devoto A buscar esa pelota Devoto intentando escuchar el canto Allí va con Uriarte No podía Carulo Tampoco quedarse con esa pelota Ahí sin embargo No con Por parte de Belgrano Está calambrado A Olfo Martínez Abra Scrum Será para Cuba Pero habrá que esperar Que se recupere Segunda línea de la segunda línea De la segunda línea del marrón Siete minutos finales De la temporada Para Belgrano Últimos siete minutos De la etapa regular Para Cuba Que ya piensan las semis Y nosotros esperamos por el último partido De los Pumas En este 2021 En este 2021 Visitando a Irlanda Lo veremos este domingo Cuclillas Tomarse Ya Iriarte que juega Y buen empuje de Belgrano Saca la pelota Igualmente el medio Scrum Venía Herrero Ansorena Lo buscaba de la Vega Penal y amarilla Sí El no con intencional No es rapido No es rapido No es rapido Y la amarilla Para Tobias Bernabé Terminará con 14 hombres Belgrano De no mediar Ninguna otra Circunstancia adversa Este partido Cuba que casi no ha jugado Chelo Cerca del gol de Belgrano En este segundo tiempo Así es Facu Belgrano que lo ha presionado En todas sus filas En el escravo En el line out Financiadora Con Penal En esta oportunidad Pero Le ha hecho Le ha puesto mucha presión En el juego También en el piso Ha sabido aprovechar Las oportunidades También tiene una apertura En Tomás Rosati Con mucha experiencia Fue en el juego Lejos del ring Del grano Y acá quizá Tengamos la primera oportunidad Real De Cuba En este segundo tiempo A ver como responde El club universitario Buenos Aires Tras el kick De De La Vega Tendrá pelota propia A través de un line out Dentro de los 22 metros El conjunto local El lanzamiento es de Devoto La obtención es de Piña Se conforma el mall Quiere avanzar Cuba Tiene que reposicionarse Roca Avanza Cuba con la pelota La quiere Iriarte Ya tiene ventaja Y sigue avanzando Cuba A desplazar Llegaba Uriarte No prospera la acción Vuelve a la infracción Neuenjauri Rivero Al penal para Cuba Buena obtención de Uriarte El mall que se vuelve a armar Y va Cuba Él quiere su try En este segundo tiempo Todavía no ha marcado Allí va Herrero Anzorena Y es try de Cuba Llegó Devoto al final Como portador de la pelota Sí señor Enrique Devoto El tryman de Cuba En el torneo Y queda sentido Con un golpe en su cabeza Marca una nueva conquista Octavo try de la campaña Para Devoto Descuenta Cuba Que ahora cae 40-17 Y el try que vino de la mano De su line out De su modo ofensivo Una faceta del juego Que le da muchos réditos a Cuba Se sienten muy cómodos haciéndolo Y sin lugar a dudas Va a ser algo muy importante Para ellos De cara a las semifinales Moroni Que suma otros dos puntos Dudaron un poco los asistentes Pero terminan confirmando La conversión del fullback Completa la jugada de 7 Para dejar el partido 40-19 Que pelotas son Joaquín Moro en el aire Partidazo Del tercera línea De Belgrano Que ya lo tiene En la cancha A Valentín Giotti Y a Liceo Marchetti Reemplazando a García Draghi Y a Bianco Ahí va Rosati Que suelta pase El tacle de De La Vega Cuelli Rosati López Isnardi Mirá que trío se juntó Niura Lo tienen tomado arriba Allí va Rosati Que se la juega con el pie La terminó ganando Yang Me parece Que allí intenta salir Justo por una zona Donde están atendiendo Algunos jugadores Se lanza Cuba a jugar Parecía tener números Por afuera Reclaman un pase forward La va a ganar Landó La deja en cancha Allí va con Fermín Martínez Doble taque Sobre el centro Landó que la quiere Baciodi Cubeli Rosati Que se la juega con el pie El kick cruzado Iba 50 y 50 Para López Isnardi Fue No con finalmente El jugador de Cuba Bueno aquí Hay un intercambio Un poco amistoso De conceptos Entre los protagonistas Roca Involucrado Piña también Y Jaury Rivero Es una pena Es una pena De partido De esta manera Sí Llamando la calma El árbitro del partido Ok Segundo Segundo El número 12 Acá está Hablamos hoy Muchos penales No sale yo ¿Estamos? Uy ¿Tenés opción? ¿Penal donde está El lineman? Bueno O más cerca de la caja Misma nada No entera Penal Panchi Vamos a escraun Penal escraun Así que vamos Con el lineman Escrama 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 allá O sea Tenés el penal allá Dale El más cerca aquí Ok Es penal y pidió un escape Es penal Y pidió un escape Ya está en la cancha Juan Martín Penesi En lugar de Joaquín De la Serna Segunda Cuclillas Ingresa con este escrama En favor de Belgrano Con el tiempo prácticamente cumplido Juega Kubeli La pelota va para el 9 Cambia el ángulo ahora Perdía el control Landó Y no hay más tiempo Dice Neuén Jaury Rivero Se termina el partido Aquí en Virrey del Pino 3, 4, 5, 6 Se termina la temporada Para Belgrano Continuará en camino Cuba Aquí en Virrey del Pino